como están bienvenido a listen cross hace mucho tiempo que estaba para hacer este tag con mi esposo que tanto me conoce vamos a ver cuál de los dos se lleva más tartazos qué crees mi amor cuál de los dos se va a llevar más tartazos y porque yo tengo que iniciar primero a ver cuál es mi fecha de nacimiento completa 1 2 3 te rindo mi amor 4 5 te rindo mi amor 1 mi amor ahora tu turno madre que día nació tu abuela y tu abuelo mi amor ese es un diablo mi amor mi abuelo mi amor me quiere decir de mi abuela porque no de mi papá de mi hijo porque son tus familiares de tu abuelo me rindo me rindo me rindo me rindo 1 a 1 1 a 1 1 a 1 en qué año nos casamos en qué año fue nuestra abuela día y año día y año el 15 de noviembre de tu pedido por uno para 15 por la poca 15 mi amor Vamos a ver si usted me salve. Mi amor, ¿cuál es mi número en calzada? 8 y medio. ¡Adiós! ¡Es un 8! Yo gané porque era 8, 8 y medio. ¿Y 8 y medio, 8 y medio de lo mismo? ¡Pasable! Eso siempre corre algo. ¡Tendeja! ¡Tendejo! Vamos a ver. ¡Tres a uno! ¿Tres a uno? Sí. ¿Qué me gusta hacer en un tiempo libre? Jugar. ¿Te gusta jugar? ¿Cuál es mi artista favorito? Renglón, música romántica. ¡Mamá! ¡Eso es algo a gato! Vamos a ver cómo te vas en esta segunda hora. Bueno, depende de lo que tú traigas. Vamos a ver. ¡Mamá! ¡Gasa me sabe, mi amor! No, mi amor. ¿Qué había formulado ha sido? ¿Tú puedes decir la mía? No, y la de las milagros. ¡No, y la de las milagros! ¿Tú puedes decir la mía, mi amor? De las milagros, te las pidas a tolta. No! ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Lávese! ¡Vuatro! ¡Cinco! y mi vida favorita el vino tinto campeón me dejó como deseo darle su tarta quien nació el diablo de octubre de 2019 gracias mi amor es obvio que lo más lindo y lo más hermoso que dios me dio mi hijo nuestro hijo hasta aquí el vídeo de hoy señores quedó demostrado que los hombres son malísimos con las fechas pero vamos a ver cómo le va en otro tag y si te gustó este vídeo suscríbete al canal comparte con tus amigos y déjame saber en la cajita de comentario de que te gustaría ver otro vídeo hasta un próximo vídeo